Música Justamente de Shakespeare Dice así Juzgarme con vuestra rectitud y avivar vuestros sentidos Para poder juzgar mejor Si hubiese alguno en esta asamblea Que profesara entrañar la amistad A César, a él Le digo que el afecto de Bruto por César No era menos que el suyo Y si entonces ese amigo Preguntase por qué Bruto Se alzó contra César Esta es mi contestación No porque amaba a César Menos sino porque amaba más a Roma ¿Preferiríais que César viviera Y morir todos esclavos A que esté muerto César Y todos vivir libres? Porque César me arreciaba, le lloro Porque fue afortunado, le celebro Como valiente león Pero por ambicioso lo maté ¿Quién hay aquí tan adyecto Que quisiera ser esclavo? Si hay alguno que hable Pues a él he ofendido ¿Quién hay aquí tan estúpido Que no quisiera ser romano? Si hay alguno que hable Pues a él he ofendido Pregunta a Bruto ¿Quién hay aquí tan vil Que no hable su patria? Bueno, esto es una Eso es Bruto, ¿no? El personaje uno de los que mata O asesina a César Es del acto 3, escena 2 De William Shakespeare Entonces, la idea es Un poco buscar En la obra de Julio César De William Shakespeare Escrito en 1599 Y publicada por primera vez En 1623 Analiza en ella La propuesta política Histórica del mundo moderno Dentro de este análisis Y parafraseando a Gensburg Se buscarán los diversos indicios Presentes en la obra Para lograr entender Cómo el asesinato de César Acaecido el 15 de marzo de 44 a.C. Y convertido posteriormente Por Shakespeare En una pieza teatral O una obra teatro Provoca el concepto de política Del mundo romano A la Inglaterra del siglo XVII Voy a dividir mi obra de exposición En tres partes La primera Hablaré un poco de Shakespeare Pero Shakespeare También Uno tiene que pensar Qué veía Shakespeare Y Shakespeare Si hay un texto O uno de los tantos textos Que él O sobre el cual se apoya Son las vías paralelas de Putarco Putarco Si mal no recuerdo Creo que alguna vez Lo habré citado en clase Pero ya no Yo no me acuerdo Me disculparán Pero para los que no Estuvieron en Quizás todavía no conocen a Putarco Putarco escribió Una obra monumental Que se hagan las vías paralelas Además del tratado de Morales Que eso Usted quizás profesor Hablará de ello Sobre la moralidad en Putarco No tengo tiempo yo Además soy inmoral Usted lo sabe Si la vida de Shakespeare Del 26 de abril 1564 Más o menos Y quien murió justamente En 1616 En el 23 de abril Revela grandes incógnitas Hay muchas cosas Que se han dicho Sobre Shakespeare Sobre si era un anónimo Si eran otros Etcétera Lo que sí está claro Es que él Quien escribió Finalmente El Julio César Hay referencias A la autoridad romana El texto de Putarco Es muy interesante Porque en primer lugar Fue traducido Por lo menos En el caso de Francia Por Jacques Camus En el siglo XVI A media En el siglo XVI Y al inglés Por Thomas North En 1579 Y está claro Hay registros Que fue leyendo Y de hecho North Era un asido De las representaciones De Shakespeare Entonces Plutarco Habla sin lugar a duda En la historia moderna Shakespeare y Montaigne Por ejemplo En el caso de Francia Son historias asidos Y se perciben claramente La influencia de Plutarco En sus obras ¿Quién es Plutarco? Plutarco En de origen griego Nacido en la ciudad De Queronea En Beoesia El 45 al 125 Después de Cristo Su formación intelectual De la virtud Principalmente Entre Atenas Alejandría y Roma Donde conocerá Al emperador Adriano Adriano Ustedes Bueno No sé si se acuerdan Pero Adriano Es uno de los Más grandes imperadores No solamente De un punto de vista Militar O cosas así Pero también Intelectuales Hay un libro Maravilloso De Adriano O sea Memorias de Adriano Que justamente retoma Parafraseando A Yosonath Quien fue quien Escribió el texto Que Adriano Es el momento En el cual El hombre está solo Está esa idea De no hay religión O mejor dicho Los dioses antiguos Han muertos El dios cristiano Todavía no está Difundido En toda la humanidad El hombre está solo Y justamente Adriano Representa O cristaliza Todo ese momento De soledad Lo cual es malo La soledad También es bastante Provechosa En fin Es muy importante Tomar en cuenta Dos cosas Es griego Y se codea Con los emperadores romanos Hace tiempo atrás Habíamos hablado En otras circunstancias De Bolivio Por ejemplo Bolivio Va a conocer Se va a codear Con la gente Más aristocrática De Roma Con una familia En particular De los disipiones Entonces Ya vemos Un primer gran indicio De quien está escribiendo Por quien Por que está escribiendo Y para quien va a estar escribiendo Bueno Entonces justamente Plutarco Matizó Esa Grecia dominada Les recuerdo Que el imperio romano Ya está Extremamente solidificado Consoliado Plutarco Matizó Esa Grecia dominada Militarmente Con la influencia Aún palpable De los personajes Más discursos De su patria Sin duda Se puede establecer ahí La matriz De las vías paralelas Y el nexo Entre griegos y romano En esta obra monumental Realizada entre 100 y 115 Después de Cristo Plutarco Recoge la vida Ilustre De un griego Y un romano Cada ejercicio Terminada Una comparación Entre ambos personajes Entonces Claro Yo lo paré Con el de otro Pero Este por ejemplo Es un fragmento De los De los 44 Existente Que han llegado A nosotros Las vías paralelas La más conocidas Justamente Son las de Alejandro Y Julio César Hay otras Por supuesto Hay muchas más Pero la que nos interesa Por ejemplo Es la de Justamente Alejandro Romano Y Julio César Pero hay otras también Y de hecho Hay que leerla Y yo creo que En otra ocasión Leeréla O sea Areli Leerla De bruto Que también Están las personas Que vivió Y ruto Es En esta Inimidad Resumida Que consiste Esto Plutarco retoma El auge De la caída Julio César Desde sus campañas En las Galias Donde se cubría De gloria Ya en el 52 Antes de Cristo Y bueno El contexto De la época Durante la república Les recuerdo Que Julio César No fue emperador Sino que era Cónsul Fue dictador Siguió el famoso Cónsul Honoren Pero jamás fue emperador Entonces cuando Usted escuche Que César Fue emperador Traten de Acordarse De lo que Estamos Comerciendo ahora Lo que yo Alguna vez Les dije Una crisis De histeria Y otra Que César No era emperador Eso es muy importante Y lo vamos a ver Y me trae Por qué ¿Qué ocurre? Estamos a fines De la república La república romana Las instituciones Están extremadamente Debilitadas Producto de una Gran confrontación Están Llevan casi Un siglo De guerras cívicas Y Y frente a las carencias De instituciones Bueno Anagio dictadores Uno de los más conocidos Es Sila Pero Se organiza En estas Ya fines Finales Ya de la De la república El primer triunvirato El primer triunvirato Estaba Pompeyo Craso Y César Si alguien No conoce El triunvirato Básicamente No se reparte El poder de tres personas Punto final Sin embargo Acá hay un personaje Que es clave Que es César Julio César Que fue nombrado Cónsul En el 59 Vuelve Y sigue Con la política De los populares Los populares Eran justamente Los que seguían Las políticas De los hermanos Draco Asesinados Brutalmente Al principio De hecho Es uno de los detonantes De la guerra civil En la república romana Y empieza a tener Una política Extremamente Daigosa Hacia los populares Y populares Ustedes lo pueden imaginar Se acercaban más A la plebe Que a la aristocracia ¿No? Senatorial Usted también debe saber Que bueno Justamente aprovechando eso Haciendo las leyes agrarias Y las malas lenguas Suetoño obviamente Que es Cabinero número uno ¿No? Dice que bueno Fue la guerra de las garias Para sobre todo Incrementar su fortuna ¿Y por qué incrementar su fortuna? Para justamente Seguir dando O vamos a decir Seguir dando O brindar mayores Ayudas ¿No? A las clases populares Bien Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿No? Ustedes deben saber Que bueno César es victorioso Craso muere Muere por lo entremedio Hay una lucha de poder Una pugna de poder Entre Pompeyo Y Julio César Y esta pugna Termina por la victoria De César sobre Pompeyo En Farsalia ¿No? El 9 de agosto de 1948 Ahí hay dos inicios Extremamente importantes En primer lugar César Perdón Bueno Lo creo que lo tengo Por ahí citado O lo citaré después César está Extremamente conmovido Por esa derrota Él respeta a Pompeyo Y ustedes deben conocer La historia ¿No? Que finalmente Es un mensajero Que le trae la cabeza De Pompeyo Entonces El horrorizado Por esa figura Exclama Que él prefería Haber lo visto Vivo Antes que el mundo Hay toda una Una historia Sobre Pompeyo Ustedes dirán ¿Por qué estoy citando Todas esas cosas? Porque nuevamente He hablado de indicios Entonces los indicios Justamente Los estoy ya Dejando a ustedes Para que Puedan empezar A hilar ¿No? A hacer una primera Armar O armar Con nuestra propia trama Bien Plutarco justamente Está con la personalidad De César Para la historia De Contra Pompeyo Y dice que justamente Un gran Una gran demostración De la generosidad De la laiva ¿No? De César Es que Sino Plutarco ¿No? Más tarde César incorporó Sus legiones A los soldados Supervivientes Y concedió El perdón A muchos Los hombres Más destacados Entre estos últimos Estaba Brutus Que más tarde Será su asesino Ahora hay que Contarse Bueno Entonces Si César es tan bueno ¿Por qué Lo van a cuchillar Y lo van a matar? Entonces justamente De la feta Lumbergales En el 44 de de Cristo Seguirá el destino De César Esta ceremonia Fue caracterizada Por la insistencia De Antonio De coronar O de proclamar César Como rey Si el rechazo De tal honor Por César Fue aclamado Por la plebe La decisión Siguiente De llevar Esta corona A la estatua De César Con símbolos reales Al capitolio Contrajo una reacción Agrada Por parte De las tribunos Por recuerdo Que los tribunos Son Es una magistratura Y Son en general Plebeyos Hay dos tipos De tribunos Pero Esos casi Sus tribunos Puntualmente Son tribunos De la plebe Raudamente La conspiración Se pone en acción Con la figura Más conocida De Casio y Bruto Con el final Que todos los presentes Aquí conocemos Lo que debe señalarse De manera más detallada Son dos indicios Claves En esta trama El primero Eso se retoma En Tanto en Plutarco Y en Shakespeare El primero Es cuando César Cae golpeado Por un cuchillo En el senado La sangre Se derrama Frente al estado De Pompey Pero Plutarco Descarta la idea De la venganza Y se aleja De ese golpe Del destino Esa como Esa condena Vamos a decir así Del destino La intervención divina Es entonces descartada Pero solo se ve El accional De los hombres Dentro de esta trama De la fatalidad O sea Dios es ahí Pero concretamente No fue ningún dios Que le puso los cuchillos En las manos De los asesinos Sino que fueron Decisiones propias De los hombres Eso es Extremamente moderno El segundo argumento Muy importante Es la idea del sueño Y del demon O demon Representado A Plutar Como una divinidad Protectora de César Hay una Hay grandes Muchos textos Sobre Plutar Plutarco Y la idea Del demonio Plutarco Acá se habla De un buen genio Un mal genio Shakespeare Va a tener Mucho cuidado Con esa terminología Porque justamente Estamos en plena época De reformas De reformas Ahí nadie Está en el concepto De Perdón De la mecanismo Está Esa exacerbación Esa lucha Contra los católicos Ustedes Volveré más tarde En eso Pero Tienen que acordarse Que hay tensión religiosa En el reino El sueño Es revelador En dos fases claves En Calpurnia Mujer de César La noche anterior Al asesinato Si bien existen Versiones diferentes Todas coinciden Con imágenes simbólicas De la muerte De su esposo Si nos turnamos Al demon O al demon Este se amanece En dos ocasiones A bruto Previo a la primera batalla La venganza Donde le anuncia A un espectral Soy tu mal genio Y pronto Me volverás a ver En Filimos Bruto Venciendo su poder Le contestó Te volveré a ver Entre la primera batalla De la historia de Bruto El espectro Aparece por segunda vez Pero esta vez Sin decir palabra alguna Entonces Incido a Brutaco Este Es decir Bruto Comprendiendo Ahora que había llegado Su destino Se lanzó A la más peligrosa En las batallas Ambos Indicios fundamentales Para entender La misma puesta En escena futura De Shakespeare Es decir La tragedia Y la fatalidad Además Con esta historia Se puede apreciar La esencia misma De la vida paralela Según François Astor Un gran historiador Francés Está permanentemente Ahí la confrontación Entre la fortuna Y la excelencia Que en ambas Entreteje un destino La fortuna Y la excelencia Las peripencias A la imagen De los héroes griegos Proviene de la tragedia Astor precisa Que estas vidas No son tragedias Pero que el escenario Trágico Ayuda a aprender Una vida Y permite Narrarla Bajo la forma De esta Justamente Shakespeare Retoma todo esto Entonces La pregunta La segunda parte En el bloque Donde hay que aclarar también Es preguntarse ¿Vías paralelas O una modernidad? François Astor Da numerosas indicaciones Con respecto al proyecto Inicial De la vida en paralelas Plutarco busca informar Siempre Explicar Casi siempre Y brindar pistas E indicaciones A menudo Son estas pistas E indicaciones Que resultan Determinante Para entender El contraste Del autor Entre vidas E historia Plutarco Entonces No solamente No escribe Es una historia Pero escribe Una vía Y por qué Eso es muy importante Cito justamente A Plutarco Cuando presenta El caso Alejandro Son vidas Que escribimos Por otra parte No es En las acciones Más ilustres Que se destacan Vicios o virtudes Pero a menudo Un pequeño acontecimiento Una palabra O una broma Hacen aparecer Un mayor trazo O huella del carácter Más que combates Donde las muertes son miles Del mismo modo Que los pintores Extraen el parecido De una persona A partir de la facción De su rostro Y de la expresión De su mirada Que es donde mejor Se vence su carácter Y se despreocupan De las Perdón De las más partes Del cuerpo De la misma manera Se me permitirá A mí Que profundice En las señales De su alma Y que gracias a ellas Cree el retrato vivo De cada uno Dejando que sean Otros Que describan Sus hazañas Y sus combates Eso es Plutarco Mattheon Castanení Otra historia A la francesa Entrega una primera explicación Plutarco Brinda al hombre Gran cientista Una nueva forma De interpretar la historia Amiot Destaca Dos principales Tipos de historia Una que expone A lo largo De los hechos Y las aventuras De los hombres Llamada comúnmente Historia Otra que declara Sus naturalezas Sus costumbres Que se llaman vida Una conciende Lo que está Fuera del hombre Otra que procede Desde dentro Eso es Nuevamente No sé si Les interpelas Esto Pero Eso es La modernidad ¿No? Esa El profesor Itamar No citaba El comercio Etcétera Etcétera De la edad media O El florecimiento De las zonas urbanas Hay que mirarnos Entre los cuadros Por ejemplo El matrimonio No se me olvidar El matrimonio Esa familia burguesa Es el contraste La vida La vida pública Y la vida privada El ensayo Sobre la muerte De Filipe Avies Justamente Es el pasaje De la muerte Como escenario público A la muerte Como escenario privado Y eso es Completamente Móvil Es la dualidad Del hombre Que fascina Perdón A Shakespeare Como detalla también De Hittorio Esos trazos Pueden ser también Apreciados En la obra De Antonio Gropatra Donde Antonio Posida continuamente De las pasiones Más bajas Y la virtud António Gropatra También es una obra De Shakespeare El contexto histórico Del siglo XV y XVI En el Reino Unido Cristaliza Las reflexiones De Shakespeare Las tensiones religiosas Son palpables Enrique VIII Que todos conocemos Por todas sus mujeres Provoca el sisma con Roma El Reino O el reinado Su sucesor Eduardo VI Es testigo De la progresión rápida De protestantina Que Mary Tudor Mary Tudor No se vea en inglés Me da igual No, no, tampoco Puede frenar Bajo el Reino De Isabel I Eso es 1558 1603 Estamos entonces En primera época De Shakespeare Que se llama La época Elizabethana Se define el anglicanismo Como una suerte Intermediario No intermedio Que lo hicimos Romano y protestantina Jacobo I 1603 1625 Autoriza la traducción De la Biblia La tensión De la época Puntualizada Por los curas Luchas por el poder Muestran los grandes Hombres De las épocas Provistos de ambivalencias Es justamente ahí Que entra la vida De Plutarco Que demostrando La equitud Del barrio La tragedia Se entendía Ya no como Un cambio de fortuna Sino que más bien Provista De una tragedia A ver Sí Como un cambio de fortuna Sino que más bien Provista De un carácter Individual Combinando ahí El mundo público Es decir El hombre Estas se caracterizan Por su locura Enfermiza Y limitativa En estos casos El hombre se ve Abandonado A su propia suerte Alejado de ellos Plutarco ya daba Estos indicios Con la fraternidad De su personaje Y justamente El personaje ¿Cuánto? ¿Cinco? Bueno Bruto A juicio nuestro Sería el personaje Con mayor drama Chexperiano Es decir Finalmente El más moderno En primer lugar Y si nos repetimos A Plutarco Nuevamente Bruto provenía Directamente De una familia romana Que había luchado Con la monarquía Estrúzca En otra palabra Bruto tiene en sí Una misión De defensor De la república En apariciones Del mal genio Es decir César Lo hunde más En sus cavilaciones Probablemente Saberse destinado A morir Y aceptar Ese desafío Le da bajo De Chexperiano Una mayor grandeza A ese personaje En tercer lugar Bruto posee El don de la retórica Al hacer la oración Fúnebre De César Logra rápidamente Convencer A la plede De su acto Citada Como en su presentación Si Casio Bueno Casio Me despreza La plebe Bruto tiene Otra relación Con ella Y rápidamente La manipula Verá tal Que le convence Que lo que su gesto Ese fue El idone Entonces Aquí hay una Última pregunta Y Y para eso Es Lo traté de hacer En cinco minutos No Es la traición O la búsqueda Del bien común O sea Había puesto Et tu Brute Acuérdense Que esa es la famosa frase En la pieza De Chexperi No A la hora de Chexperi Cuando Bruto no Va a poner Uno de los tantos golpes A César Entonces César lo mira Y bueno Se da la versión Eres tu bruto Tu cuofía E tu brute Entonces Hay un texto Que me interesa bastante Y que lo había citado Una vez en clase Encima No recuerdo Que la Dicticia Contra tiranos De Státanos y Brutus Justamente Como una cosa muy extraña En 1579 Y ¿Qué dice La Dicticia Contra tiranos? Son preguntas Que son las siguientes ¿Están obligados Los súbditos A obedecer A los príncipes Si mandan A algo Contra la ley de Dios? ¿Es difícil Recibir a un príncipe Que desea adorar La ley de Dios O que ataca a la iglesia? ¿Hasta qué punto Es ilícito Recibir a un príncipe Que está Uplimiendo O destruyendo El Estado? ¿Pueden Inlícitamente Los príncipes Ayudar a los súbditos De otros príncipes? Bruto parece Estar con cierta reflexiones Más aún Si nos referimos A modernidad Y al sentido De rebelarse Contra el príncipe Pasaremos por alto Y nada más No podría ir Las traducciones Inglesas No tan mexicano O francés Cabe señalar aquí Que la tarea Que acepta Bruto Muerte mediante Es salvaguardar La república O el fuego Desagrado también Pero podríamos ir Aún más allá Recordando por ejemplo Al texto de Gorghi Sobre la interpretación De Juba ¿No? La muerte Sobre Juba Y sí que en realidad Bruto estaba Prínamente consciente De su acto Que en fin y al cabo Sería que Bruto Al matar a César Sabía en el fondo Que estaba matando No solamente No, estaba matando A su padre octivo Que también Sino que se estaba Matando a él mismo Porque se estaba Condenando ¿Y por qué se estaba Condenando? Porque finalmente Sabía que había Que reformular O reformularse Por completo La cuestión De la república Romana Es decir Sus mismas instituciones Es decir Quizás Podríamos decir Que Bruto Se sacrifica Para la elaboración De un nuevo Proyecto político Que sería El imperio Entonces Terminaría con eso Ya porque Estoy No sé Dos primeras cosas Es muy extraño ¿No? Que en la pieza De Shakespeare Cuando se llama El cuerpo de Bruto Marco Antonio Dice lo siguiente Era el mandoble De nosotros O sea Marco Antonio Que también Llora el cuerpo De César Que de hecho Levanta la plebe ¿No? Para que Maten A los A los Menicia Termina diciendo Que es el mandoble De todos Eso cuando uno No ha intentado En la búsqueda De los indicios Cuando Shakespeare Dice generalmente Que el mandoble Fue el quien asesinó Por el bien común Uno tiene que Empezar a pensar Entonces Que la indicidad De Contra Tirano Por ejemplo No era ninguna casualidad También para Shakespeare Los grandes Atentados políticos Del siglo XVI Pero también Del XVII Solamente son premisas De esta rebelión Pero cuidado No es una rebelión Simplemente Hacia O un acto De asesinato Hacia otro Es un acto Hacia sí mismo Y ahí Vamos a ver Si aquí viene Quizás Algunos más Alivinarán Por supuesto Que terminaré Con esta frase Con esta cita La conciencia Nos hace cobarde A todos Y así El nativo color De la resolución Enferma Por el hechizo pálido Del pensamiento Y empresas De gran importancia Y pésula Con lo que a esto Se refiere Sus corrientes Se defordan Y pierden El nombre de acción Eso es Hamlet Eso es un acto De Shakespeare Gracias